John Kerry quiso mandar un claro mensaje el día de su cumpleaños. El secretario de Estado estadounidense pidió más acción contra el cambio climático. Aunque su país es uno de los principales causantes del problema, Kerry cree que la lucha contra el calentamiento global también es deber de los países emergentes. El hecho es que ya no tenemos tiempo para estar discutiendo de quién es la responsabilidad de actuar. Sencillamente, las responsabilidades de todos. En Lima se pretenden sentar las bases para alcanzar un acuerdo mundial sobre el clima en París en 2015. Este incluirá en principio el ambicioso objetivo de limitar el calentamiento global a dos grados centígrados. Llevamos discutiendo dos décadas. Es hora de que empecemos unas negociaciones serias en base a un borrador concreto. Ante el edificio de la cumbre, activistas reclaman a los delegados que lleguen a un acuerdo. El principal escollo es decidir en qué porcentaje debe reducir cada país sus emisiones de CO2. La educación y la información que se genera. La educación y la información que se genera. Gracias.